¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y estamos en otro vídeo más de GTA V Online, ¿vale? Hoy vengo a traeros un truco de cómo regalar coches a vuestros amigos, ¿vale? Mirad, estoy con mi amigo Gonzalo. Hola Gonzalo. Hola. Que me va a ayudar a hacer el truco, ¿vale? Como podéis ver, mirad en el minimapa. Apartate un poco Gonzalo, para que se vea que este coche no es mío, el blindado este. Apartate, apartate un poco. Sí, sí, por favor. Ven, ven, ven conmigo. Vale, ¿veis? Como podéis ver, este coche es de él, ¿vale? Este coche es del Gonzalo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar así para que veáis que es fácil de hacer, ¿vale? Entonces, él lo pone para que pueda subirme al coche. En crew y amigos, o en amigos, o abierto para todos, como queráis. Lo pegamos bien aquí. Lo pegamos bien, sobre todo este que tiene cuatro puertas. Aseguraos de que están las cuatro puertas pilladas, ¿vale? Espera, Gonzalo, espera, espera, espera. Otra vez. Siempre me pillas. Venga, va. Tápalo, tápalo bien. Pégalo bien que hay dos puertas atrás también, ¿eh? Sirve para cualquier coche, ¿eh? De lujo, de lujo deportivo cualquiera, ¿eh? Cualquier coche que queráis de vuestro amigo, ¿vale? A ver, vale, me deja subir. Vale, bien. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle, que ya me lo ha dejado aquí mi amigo Gonzalo. Ah, bueno, sobre todo, tiene que ser en este garaje, ¿eh? Mirad la localización para que la veáis. Vale, aquí está al lado de los Santos Customs, ¿vale? Sobre todo es muy importante que sea este garaje. Entonces, cogemos un coche de la calle, abrimos el móvil y hacemos como que cogemos una misión, pero no la aceptamos, ¿vale? Para que nos deje acercarnos a nuestra puerta. Lo acercamos sin tocar la puerta, ¿eh? Así, cerquita, pero sin tocarla, ¿vale? Y entonces, como el otro truco de duplicar coches para venderlos, ¿vale? Nos salimos fuera, cerramos el móvil, ahora dispararemos al motor, ¿vale? Al capó del motor y en cuanto esté saliendo fuego, nos subiremos al coche, ¿vale? Nos acercaremos, subiremos al coche con el triángulo y cuando el minimapa parpadee un par de veces, sobre todo, muy importante, le damos una vez al triángulo para salir del coche y sin movernos, le daremos otra vez al triángulo y nos meterá directamente en el coche, ¿vale? Ya lo veréis, parece difícil, pero es sencillo, mirad. Disparamos hasta que salga fuego. Cuando empiece a salir fuego, nos metemos dentro del coche, parpadeará. Vale, no ha parpadeado. Bien. Este coche nos sirve. Gonzalo, espérate, voy a por otro coche. Probar, tiene que parpadear, sobre todo tiene que parpadear. Si veis que no sale, tranquilamente os vais a por otro coche y ya está, no hay problema, ¿eh? No cal que mováis la journey ni cal que mováis nada. Ah, y bueno, el coche lo podéis bloquear con el coche que queráis, ¿eh? No hace falta que sea una journey ni nada. Simplemente que tape las cuatro puertas bien y ya está. Gonzalo, deshazte del tonto este que me sigue, tío. Mételo un cuchillazo en la barriga. Mira, mira, este, este, que si no me va a joder el truco. Ahí, ahí, dale, dale, ya se va corriendo, ya está, ya. Bueno, en otro lado nuestro, sacamos el móvil, hacemos que, como que la cogemos, podemos meternos aquí mismo que nos saldrá igual, ¿eh? Aunque esté pegado al garaje, nos saldrá igual, ¿vale? A ver, un poco más cerquita. Vale, aquí, ¿eh? Pegado pero sin tocar. Nos salimos del coche, sacamos el móvil, disparamos al tapó. Cuando salga a fuego nos metemos dentro, cuando parpadee, una y dos, nos salimos sin tocar nada, damos triángulo y nos meterá en el coche de nuestro amigo. ¿Veis? Ahora aceleramos a saco y nos meterá dentro. ¡Equilicuá! ¿Habéis visto? Madre mía, es que, qué trucazo, tío, qué trucazo. No joderás. Hombre, claro que lo he hecho, te lo he dicho, que con este también se podía avanzarlo. A ver, en vivo dentro del carácter. A ver, llama a la puerta, ¿qué pasa? ¿No te lo crees, gitano? Mira, ven. Es que es tremendo este truco, tío. Todos los coches de la nueva actualidad se los pueden pasar a tus amigos y todo, míralo. ¿Lo ves o no? Mira, en 5 minutos, es que hay otro coche. Sí, este me lo he duplicado antes del Gonzalo, para probar el truco, a ver si funcionaba con estos. ¿O no? Vamos a probar si nos deja vender este, Gonzalo, un momento. Porque este no sé si lo considera de lujo o no. Vamos a comprobarlo. Bueno, como podéis ver, aquí está el coche del Gonzalo. ¿Dónde está, Gonzalo? Yo, dentro del coche. ¿Dónde? Dentro de tu coche. No, tu coche, tu coche. ¿Dónde está? ¿Dónde lo has dejado? Ah, vale. Ahí adelante. ¿A dónde? ¿Izquierda o derecha? Vale, 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 ya lo veo. ¿Veis? Lo acabamos de duplicar. Vale, ahora vamos a ir a comprobar una cosilla. A ver si lo considera de lujo o no este coche, que no lo había mirado. Vamos a ver. Epa, me pasó. Yo me imagino que lo considerará de lujo, porque vale mucha pasta. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Que no cuesta nada vender. Vale, sí. Solo puedes vender vehículos que valgan menos de 50.000. Vale. Lo considera de lujo. Pues nada, amigos. Cachorrines. Este es el truco para pasar coches a vuestros amigos. Si tenéis cualquier duda, comentad. Suscribiros. Dejad un like. Y compartidlo con vuestros amigos. Hasta la vista, cachorros.